Quizás muchos de nosotros tenemos estos viejos parlantes de computadora guardados en un rincón, olvidados y acumulando polvo. ¿Pero qué tal si podemos darles una segunda oportunidad? Hoy te mostraré cómo transformar estos altavoces en algo completamente nuevo y útil para nuestro día a día. Prepárate para descubrir cómo cada pequeño paso puede hacer una gran diferencia en la lucha contra los desechos electrónicos. ¡Ponte cómodo porque vamos a comenzar! Una vez desarmado, encontramos dos parlantes junto con su placa electrónica, la cual amplifica el sonido. Esta placa está diseñada para funcionar con un cable USB de 5 voltios y un conector de 3,5 milímetros, utilizado para la entrada de audio, desde la computadora al amplificador. Además, la placa electrónica cuenta con un circuito integrado BT8063L, capaz de proporcionar hasta 1,5 watts de potencia. Sin embargo, para este video guardaremos esta placa y los plásticos para un uso futuro más adelante. Si confirmamos que la suspensión y el estado físico de los parlantes son buenos, el siguiente paso crucial es verificar la bobina. Para hacerlo, colocaremos el multímetro en la escala más baja de ohms, en mi caso 200 ohms. A continuación, colocaremos las puntas del multímetro en las respectivas conexiones del parlante, identificadas comúnmente como positivo y negativo. En mi medición obtuve una lectura de aproximadamente 4 ohms, lo cual indica que la bobina está en buen estado. Además, esto nos revela que se trata de un parlante de 4 ohms. Tal vez algunos han notado que este parlante tiene un tercer cable adicional. Este cable se utiliza para conectar la carcasa metálica del parlante al potenciómetro. Ayudando a evitar interferencias u otros problemas similares, en este video no utilizaremos este cable, así que lo cortaremos. Para asegurarnos de que nuestros parlantes sean compatibles con el amplificador que utilizaremos hoy, es fundamental considerar la impedancia. Nuestro amplificador puede manejar parlantes de hasta 6 ohms, pero cada uno de nuestros parlantes tiene una impedancia de 4 ohms. Para ajustar la impedancia correctamente, utilizaremos una conexión en serie. Esto significa que al conectar el positivo del primer parlante con el negativo del segundo, obtenemos una impedancia total de 8 ohms. Esta configuración garantiza que nuestro amplificador funcione de manera óptima y evita posibles daños. Este dispositivo que ven es el amplificador que utilizaremos hoy, pero no es un amplificador común. Este modelo incluye Bluetooth, una pantalla LED, radio y muchas otras funciones impresionantes. Centrándonos en la placa del amplificador, podemos observar una variedad de circuitos integrados, modernos. Cada uno cumpliendo una función específica. Los botones, por ejemplo, están conectados a través de resistencias, que luego envían señales al circuito integrado, responsable de reprocesar todas las instrucciones. Si por alguna razón los botones no funcionan correctamente, nuestra primera revisión será en ellos mismos. Luego verificaremos la resistencia para asegurarnos de que no estén fuera de valor o abiertas. Finalmente, comprobaremos la integridad del camino hacia el circuito integrado. Este otro circuito integrado que ven aquí, de 8 patas, es el amplificador. A pesar de su tamaño reducido, puede proporcionar hasta 5 watts de potencia máxima. Además, el circuito integrado, que está junto a él, similar en apariencia, cumple la función de regular la carga de la batería de litio 18650. Continuando con el proyecto, ¿recuerdan esos plásticos del principio del video? Vamos a usarlos ahora para construir la carcasa de nuestro parlante Bluetooth. Puedes optar por pegar los parlantes o asegurarlos con tornillos, según tu preferencia. Una vez que los parlantes estén colocados, procederemos a ubicar la batería. En mi caso la saqué de su lugar original para soldarla a la placa amplificadora dentro de la carcasa. Luego aplicaremos pegamento en la parte superior de la placa para fijarla correctamente. Finalmente, soldaremos las partes de la carcasa en ciertas áreas. Utilicé pegamentos, mientras que en otras apliqué calor para asegurar ambas partes plásticas. Una vez terminado, limpiaremos los parlantes para revelar el resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero antes de terminar, acompáñame para escuchar cómo suena nuestra creación. ¡Gracias! 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 Espero que hayan disfrutado del video de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle a me gusta, comentar y compartirlo con sus amigos. Su ayudante tecnológico se despide. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!